No se puede hacer absolutamente nada, pero además es un día triste porque consumís el descensor. Sí, bueno, ya lo teníamos asumido, que con 20 puntos y a falta de 4 jornadas no había opciones, así que el equipo lo ha intentado, ha aguantado bien defensivamente hasta el minuto 42 y a partir de ahí, pues, la hará casi un desastre. ¿Qué le puede decir a la afición que van a llegar a jugar a la segunda división? La afición, bueno, aunque sea difícil entenderlo, que apoye y que si quieren volver a ver al Córdoba en primera, tienen que estar unidos y no criticar, intentar ayudar al equipo en segunda división, porque si no pueden pasar otros 46 años sin que el Córdoba esté en primera y yo creo que el equipo ha pasado ahora la no matada y que, bueno, puede ser un club de los fuertes en segunda para volver el año que viene. Gracias. 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 de fútbol, es entendible, está en el sol de mucho y ya está, la temporada ha sido muy mala, ahora tienen derecho a quejarse y en el punto también se han ayudado mucho cuando las cosas se van mal y que hayamos oportunidades, pero es que tenemos que luchar por lo que va a ser como el carácter de los chavos. ¿Hasta todo muy mal? ¿No más? ¿Terminamos? Bueno, no, el Barcelona, un poco el desastre que se ha presentado. Bueno, el Barcelona, con la pez del Barça, desastre con un rival y, bueno, se analiza esa partida, pues, el desastre será la segunda.